¡Hey! ¿Qué rollo? ¿Cómo estás de YouTube? En esta ocasión les traigo un video muy especial porque como ya han de ver antes, ya había hecho una colaboración con Jorge Aguilera y otra con Raúl Jiménez, pero ahora decidimos entre los tres hacer una triple colaboración de la canción No Pasa de Modas Play del Rancho, como pueden ver ya en el título de seguro ya han de haber escuchado, es un corrido parecido más o menos al mentado y a la vida ruina, tiene ese estilo de la vida y todo eso a mí me va a tocar hacer los acordes y el ritmo a mi amigo Jorge Aguilera le va a tocar hacer el requinto, para que le den click aquí también se lo dejan en la descripción y a mi amigo Raúl Jiménez, aquí él le va a tocar hacer los adornos aprendaselo bien, bien, bien y aquí vamos a ver la letra así que, ¡vamos a darle! Muy bien, la canción es en tono de Re utilizaremos los acordes de Re un La, aquí y aquí un Sol y un Mi7 tenemos un ritmo balseadito de corrido que fácil se mira el mundo cuando tienes todo cuando se hace un buen billete sobran amistades el problema es que no tuve ahí hasta el detalle y los buenos días eran para darme ahora estás en fila para saludarme pero extraño aquellos tiempos de pocas envidias de buenos amigos y de sonrisas sinceras hoy la gente mira un peso y te extiende la mano que tanto hacía falta cuando era chamaco y pa' un vaso de agua menos para un taco yo no entiendo de este mundo y sus costumbres y por qué la gente nunca está conforme los que no tienen un peso quieren veinte y los que tienen bastantito quieren doble yo valoro cosas mucho menos frías como un tierno abrazo de mi linda madre teniendo ese gesto uno nunca es pobre muy bien compas hasta aquí el video espero se lo hayan podido aprender también hayan ido ahí con Jorge Aguilera y con Raúl Jiménez hayan aprendido el requinto los adornos todo para que la canten completita completita aquí abajo les voy a dejar el link con la letra y los acordes para que la descarguen y la impriman y se la lleven ya saben a dónde espero les haya gustado regálame like si eres nuevo suscríbete a mi canal ahí entra y checa todos los videos que tengo ya tengo un un ratito en youtube dándole aquí subiendo videos espero les haya gustado como dije y recuerda que el límite el límite solo lo pones tú sale adiós